Es una situación que se presentó en una escuela de un alumno de educación especial que él presentó una fotografía en donde al parecer estaba con sus amigos por ahí maniobrando con algunos productos, que no podíamos definir exactamente qué era lo que estaba sucediendo, que todo esto fuera de la escuela totalmente como siempre lo han hecho los maestros y los directivos en un plan preventivo y orientador se le mandó a llamar a la madre de familia, la mamá desmintió cuál situación que pudiera presentarse y bueno, de cualquier manera se tomaron algunas medidas preventivas hacia el interior de la escuela, absolutamente nada. Todo esto se generó a través del aparato electrónico que el niño traía o el jovencito traía y que bueno, aquí sí les pedimos a los padres de familia que es de su entera responsabilidad el comprarle y el vigilar lo que sus hijos puedan ver a través de la tecnología.